Música Decirles que me siento orgulloso, orgulloso de pertenecer a un partido político que es capaz de hacer esto, de unir. Me siento muy contento porque tenemos a un hombre tratando de alcanzar nuestra diligencia estatal con un objetivo claro, con un objetivo que es la fórmula, estoy convencido, para recuperar el gobierno estatal, que es una pena que hay personas que nacieron en oposición y que van a cumplir su mayoría de edad y que van a votar y siempre han sido oposición. Ya no más eso. Hoy tenemos un hombre que tiene como cualidad principal el tratar de unificar, el tratar de que todos los grupos que conformamos a este gran partido revolucionario institucional estemos unidos y unidos nadie nos va a ganar. Hemos perdido elecciones en el 2000, en el 2006, en el 2012 y hemos perdido con prigistas los prigistas. No más de eso. Queremos un hombre y tenemos un hombre que viene luchando para que todos estemos unidos. Tenemos un candidato precandidato que su único objetivo, el objetivo primordial es fortalecer a un partido político y al partido político más grande y más importante, no tan solo de Morelos, en toda la República Mexicana y muestra de ella es que tenemos a nuestro presidente Enrique Peña Nieto en la presidencia de la República. Yo tengo mucha ilusión, yo no trabajando duro y yo no sé solo a que todos nos agreguemos a este proyecto de unidad, de fortalecimiento partidista para que en el 2018 los juristas podamos gobernar al Estado de Morelos para que ya no sientamos más temor de que nos van a quitar el agua, que no sientamos más temor que el sorbo ya no vale nada, que el maíz. Dicen que no le tengamos miedo al pulgón amarillo. El pulgón amarillo no es el que está destruyendo Morelos. El que está destruyendo y el pulgón amarillo peligroso se llama Draco Ramírez Garrido Obrega. Ese es el que está destruyendo. Por esto, señores, a mí me tocó, me tocó mandar la bienvenida, pido una disculpa, pido una disculpa, me estoy extendiendo un poquito más, pero creo que es necesario hacer conciencia y tomar en cuenta que el único camino verdadero, real, seguro, para recuperar el gobierno del Estado, el Partido Revolucionario Social, es unidos. Es trabajando hombro con hombro. Y es tener un líder con la capacidad de Matías Nazario. A lo mejor voy a abordar terrenos tuyos, diputado, pero si no lo digo exploto. Nunca en toda la historia del municipio de Ayala habríamos sido tan favorecidos con esta ocasión. Matías Nazario bajó más de 200 millones de pesos del Congreso de la Unión para el Estado de Moreno. Y Ayala, Ayala se va a ver favorecido con más de 35 millones de pesos que se va a ejercer en el municipio de Ayala. Un hecho que nunca en la historia se había dado. Ese es Matías Nazario y que no está viendo nada más que dice la satisfacción que en este sitio tenemos a una presidenta que se ha identificado con el diputado Matías de Nueva Alianza y que está recibiendo también su apoyo. Me refiero a la presidenta municipal electa de Tela del Volcán, la cual yo recibo con mucho gusto y con mucho aprecio. Señores, tenemos todo. Tenemos todo para recuperar el gobierno del Estado. Tenemos a un hombre que ya demostró gestoría. Un hombre que ya demostró contactos que los tiene. Y a mí me consta, y no me lo han platicado, la relación que tiene con más de 15 gobernadores a nivel nacional. A mí me consta porque ha ido con él y el profesor Juan Díaz en la misma camioneta. Y he constatado la relación de amistad que hay entre Matías y el profesor. Por eso estoy seguro, estoy convencido, que la mejor opción para dirigir a nuestro partido en el Estado de Morelos se llama Matías Nazario Morales. Yo lo hacía lo que me he encomendado. Pues Matías, en nombre de todos los ayadenses, en nombre de mi presidente municipal electo, Antonio Domínguez Aragón, primer polinista del municipio de Ayala, me trato, me trato darte la bienvenida a ti y a toda tu comitiva que te acompaña, a este municipio de Ayala y a una reunión de suma importancia, de fraternidad, de unidad, polinista. Sé bienvenido, que esta reunión sea para bien y muy buenos días. Y señores, ¡Gracias!